Bueno, para sumar, de todas formas, lo más importante para nosotros es darlo todo. Y yo creo que estamos preparados para eso. Mañana sabemos al mismo tiempo que no va a ser un partido fácil. Tenemos a un rival muy complicado que juega bien al fútbol, que acaba de hacer buenos resultados. Todo eso lo sabemos, pero la idea nuestra es siempre la misma. Es salir al campo a tope y pensando que estamos nosotros en casa y que tenemos que sumar. Bueno, por lo menos hacer el máximo para sumar los tres puntos. Y estamos listos para jugar el partido mañana, que va a ser de todas formas otro partido complicado que vamos a tener. Pero estamos preparados. Nos faltan dos partidos. Tenemos el partido mañana, que es un partido importante. Como tú has dicho, estamos detrás. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante y hacer el máximo mañana para ganar el partido. Y luego veremos lo que pasa. Bueno, lo primero, lo que significa meterse en la final es el trabajo que hicimos todos, pero sobre todo los jugadores. Y un trabajo bien hecho, ¿sabes? Han luchado, no ha sido fácil. Al final, ¿sabes? Trabajando con la calidad que hay en este equipo, en este grupo, se puede conseguir cosas y es lo que están haciendo. Entonces, contentos, están todos contentos, estamos todos contentos. Orgulloso de todos los jugadores. Porque al final, pero de verdad, son ellos que nos regalan todo, ¿sabes? Y sobre todo a la gente que viene a ver los partidos. Entonces, yo puedo decir de los jugadores, bueno, del staff, pero los jugadores y de la afición. Más orgulloso porque yo vivo aquí desde hace mucho tiempo, no se parece porque el español es fatal, pero vivo una relación con el español muy especial. Entonces, digo los jugadores y la afición.